Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Contento, contento, porque el Señor me está perdonando con alegría, porque yo también estoy perdonando, o el Señor mira para otro lado y dice, bueno, ella no perdona, pero yo igual perdono, eso es lo lindo, hermanos queridos, es lo lindo esta palabra, que Dios es fiel, que Dios me ama, a pesar de mi pequeñez, así que, pero tratemos, tratemos de perdonar, y así cuando recemos al Padre Nuestro, sea así, bien, perdónanos Señor, como nosotros perdonamos, y el Señor dirá, mira, exactamente, ella perdona siempre, así que, yo feliz, perdono. Ojalá, ¿no? ¿cierto? Bueno, bueno. Es el Espíritu Santo hoy día, pasamos, terminamos Pedro, ahora pasamos a Primera de Juan, puro Diosito queridísimo, puro amor Primera de Juan, y en Primera de Juan 4, uno nos dice, querido, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas, palabra de Dios, hermanitos queridos, no nos fiemos de cualquier, uy, me llegó esta inspiración, pum pum, partimos, hermanitos pegamos, un minutito, esta inspiración me da paz, a pesar de todos los problemas, esta inspiración viene de Dios, pero si esta inspiración me hace inquieta y me hace así, enseña que pare, 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 no es la mejor, ya, examinémonos, no andemos hoy día, andamos como animalitos, me, mmm, me vino una inspiración, hoy pienso esto, hoy se me ocurrió y punto, lo hago, así actúan los animalitos a instinto, a instinto, hermanitos, el Señor no quiere, nos hizo hijos de él, únicos, irrepetibles, para qué, y nos dio este corazón maravilloso, el don de discernir, nos envía su Espíritu Santo, para qué le preguntemos, como dice nuestro querido padre San Alberto VIII, ya, qué haría Cristo en mi lugar, qué diría, ahí está mi examen, ahí está, no es cierto, ese, esa, exacto, esa inspiración que la estoy examinando, ya, por qué nos dice, porque andan por el mundo muchos falsos profetas, muchas personas que están alrededor tuyo, que ha puesto a Satanás, hoy si yo tuve una inspiración, yo conozco muchas personas, hermanito, que siendo muy católicas, muy del Señor, se han dejado llevar por este, uy, el Espíritu me ilumina, y sentirse un poquito soberano, y van a decir, y resulta que los, lo que ellos decían, no correspondía, ya, así que, vamos, nosotros, démonos un tiempito, antes de actuar, antes de hablar, ojalá tengamos un segundo, un segundo, para examinar, lo que voy a decir, viene de Dios, Jesús estaría contento, nos va a costar, pero si lo logramos hacer, nos vamos a quitar muchos problemas, que después uno decía, no quise decirlo, no quise hacerlo, exacto, pero no nos dimos ese minuto, que necesitamos para examinar nuestro espíritu, si viene de Dios o de Dios, así que digamos, la señora siempre, ayúdanos a discernir siempre tu voluntad, y no la nuestra. Incomparable 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 Incomparable, eres tú mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios, incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios.